Hola, soy Noemi Menéndez, asesora tecnológica de la RUECA Asociación y os voy a enseñar cómo hacer llamadas en Slack en un minuto. Pues para poder hacer una llamada en Slack depende de la cuenta que tengamos en Slack, es decir, si es gratis o es premium. En este caso vamos a hacer la demostración con una cuenta gratis en el que no está la opción de la llamada de tener videoconferencia, pero si tenéis una cuenta premium tendréis esa opción. La llamada es una opción muy útil, puesto que hay momentos en los que estás hablando con algún compañero o compañera y las cosas por escrito quizá no queden tan claras y puedes en ese momento decir, venga, pues bueno, pues nos llamamos y nos lo contamos en un momento es similar a una llamada de teléfono, pero en este caso pues es gratuito y tampoco tienes que saber el teléfono de esa persona ni tenerlo en el móvil, etc. Entonces, es tan fácil como buscar al contacto, podemos buscarlo en la barra de buscar o si es un contacto con el que hemos hablado últimamente o que hablamos de forma habitual, pues lo tendremos seguramente en la barra de la izquierda. En este caso ya tengo yo seleccionada a la persona a la que quiero llamar y en la opción donde vemos todos los mensajes con esa persona tendríamos que ir al botón de llamar y en este caso clicamos y comienza la llamada. En este caso, como veis, no podemos tener opción de activar vídeo por la cuenta gratis, pero sí que podemos hacer esta llamada con voz, con una llamada normal. En este caso, cuando mi compañero David contestase a la llamada, pues ya podríamos hablar. En este caso no se ha contestado a la llamada y me aparece como que no contesto y podemos otra vez pues volver a llamar para volver a intentarlo. Hasta aquí las llamadas de Slack, espero que os haya resultado de interés.